Loco un poco Pero a nadie le hago mal Con los ojos Voy mirando al caminar Y me alejo un rato De mi propia cabeza Porque todo depende Depende de todo lo demás Y es todo lo demás Lo que sigo de cerca Y es todo lo demás Lo que sigo de cerca Salgo a caminar Dejando atrás lo que me pone mal Y empiezo a descubrir Todo lo demás que hay Y es todo lo demás Lo demás Lo que sigo de cerca Decercar Y es todo lo demás Lo demás Lo que sigo de cerca Decercar Que me hace bien Que me hace mal Todo lo que quiero Lo que siento Lo que me hace reír Lo que quiero cambiar Lo que me gusta ver Sentir Y escuchar Soy mi planeta Voz en mi corazón Te doy todo lo que soy En este mundo Vámonos Vámonos a matar A matarnos de amor Quiero que seamos dos Quiero que seamos dos Decime vos De qué planeta venís Y yo te digo Yo te digo lo demás Y es todo lo demás Lo demás Lo que sigo de cerca Decercar Y es todo lo demás Lo demás Lo que sigo de cerca Decercar Que me hace bien Que me hace mal Todo lo que quiero Lo que siento Lo que me hace reír Lo que quiero cambiar Lo que me gusta ver Sentir Y escuchar Soy mi planeta Voz en mi corazón Te doy todo lo que soy En este mundo Vámonos Vámonos a matar A matarnos de amor Quiero que seamos dos Seamos dos Seamos dos Vámonos a matar A matarnos de amor Gracias.